En esta presentación, introduciremos una entrada en el diario para cerrar el saldo restante en la cuenta de gastos generales de fábrica. Por lo general, esto es algo que se hará al final del periodo, al final del mes. En nuestro caso, queremos hacerlo ahora, porque quiero mantenerlo cerca de algunos de los otros tipos de entradas de diario que hemos incluido para la sobrecarga de fábrica. Así que la historia es esta, lo que está sucediendo aquí es que es fin de mes, ahora no vamos a tener más trabajos. No vamos a aplicar más información ni más costos a los gastos generales de la fábrica, y no vamos a asignar ya todos los trabajos que vamos a asignar para los gastos generales de la fábrica para este mes. Si nos fijamos en la cuenta de GL, para la sobrecarga de fábrica que admite este número, podríamos ver, ya sabes, que hay una gran cantidad de actividad que ocurre en la sobrecarga de fábrica, porque va a ser ese cubo que tiene todo lo demás que no pudimos aplicar al trabajo. Así que eso va a incluir cosas como el trabajo indirecto. Incluía cosas como materiales indirectos. Incluía todo lo que había en la fábrica. Ponemos en la fábrica gastos generales. Ahora, nuestro objetivo aquí era finalmente aplicarlo al trabajo utilizando algún tipo de estimación. Y así lo hicimos. Lo aplicamos al trabajo, pero la estimación no era exacta. Y de nuevo, podrías preguntarte, ¿por qué no era exacto? ¿Por qué no podemos hacerlo exacto? Vemos el número aquí. ¿Por qué no aplicamos el 7100? De nuevo, el problema con eso es que hay algunos problemas diferentes, pero uno es que normalmente lo aplicaríamos a medida que se realizan los trabajos, no a fin de mes. Entonces, en este problema en particular, esperamos hasta el final del mes e hicimos esto en un orden para que podamos ver los costos que van a los gastos generales de la fábrica y luego los aplicamos. Pero nosotros, en la práctica, a menudo los aplicaremos a los trabajos a medida que van los trabajos y, por lo tanto, ni siquiera sabríamos que este sería el número de los gastos generales de la fábrica de todo el mes. No sabríamos que, al aplicarlo al trabajo, cosas como el alquiler de la fábrica, cosas como los servicios públicos, la depreciación, esas cosas no se registrarían hasta fin de mes. Así que todo lo que podemos hacer es estimar, ya sabes, lo que creemos que serán los gastos generales de la fábrica a finales de mes, y en base a esa estimación, utilizar algún tipo de análisis de relación para aplicar esta información al trabajo. Y, por supuesto, eso es una estimación, y no va a ser exacta. Así que aplicamos 6720, cuando los montos reales, todos los débitos son los montos reales sumados hasta 7100, lo aplicamos en función de nuestra tasa de gastos generales predeterminada, 1.6 de mano de obra directa. Aplicamos 6722, empleos. Tenemos 380 que no pudimos aplicar a ningún trabajo. No sabíamos a qué trabajo ponerlo. Así que eso va a suceder cada vez, porque es solo una estimación. Así que ahora nuestra pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Debido a que queremos comenzar de nuevo el próximo mes, nos gustaría que los gastos generales de la fábrica fueran cero el próximo mes para que podamos comenzar de nuevo y trabajar hasta el próximo mes. Así que tenemos que aclarar esto. Esto es una especie de cuenta temporal forzada que vamos a tener. Y la forma en que vamos a hacer eso es que vamos a compensarlo, hasta el costo de los bienes vendidos. Vamos a forzarlo para que funcione. Vamos a hacer que sea cero. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué no puede parecer que eso no está bien? ¿Por qué podemos hacer eso? Y la razón es una, porque con suerte esta es una pequeña cantidad. Si es una gran cantidad, es posible que tengamos que volver atrás y hacer algunas reasignaciones. Pero si es una cantidad pequeña, entonces podríamos decir que no es material para la toma de decisiones. Si no es material para la toma de decisiones, ¿qué es lo más fácil de hacer con él? Para registrarlo en una cuenta de estado de resultados, porque las cuentas del estado de resultados cerrarán con las ganancias retenidas y desaparecerán. Solo serán parte de las ganancias retenidas después de este periodo de tiempo. Y podemos, podemos deshacernos de él de esa manera, de esa manera. Y, de nuevo, es pequeño, por lo que no debería afectar a los ingresos netos ni a nuestros procesos de toma de decisiones, ni distorsionar nuestros estados financieros, con suerte, y por lo tanto está bien hacerlo. ¿Por qué elegir una cuenta de resultados? Costo de los bienes vendidos. Porque, en última instancia, ahí es donde iría en la cuenta de resultados y pasara por todo el proceso. Es decir, si lo hiciéramos, si pudiéramos asignarlo adecuadamente, iría a un trabajo, el trabajo se vendería, y, cuando se vendiera, iría a una cuenta de estado de resultados en forma de costo de los bienes vendidos. Así que este sería su destino final en cualquier caso. Esa es la justificación para que vaya al costo de los bienes vendidos. Así que, de nuevo, vamos a tener esta diferencia. Va a suceder cada vez, porque estamos usando estimaciones. Tenemos que deshacernos de él. Tenemos que ponerlo en una cuenta de estado de resultados para hacer eso, porque las cuentas de estado de resultados cerrarán dos ganancias retenidas. Vamos a elegir el costo de los bienes vendidos para hacer eso, porque esa sería la cuenta de estado de resultados natural a elegir. También tenga en cuenta que esto podría, esta cantidad podría ser un débito o crédito en este punto. Ahora resulta ser un débito, pero si fuera un crédito, lo haríamos, todavía lo contaríamos al costo de los bienes vendidos, y eso significa que el costo de los bienes vendidos podría ser, podríamos terminar teniendo que acreditarlo. Para hacer esto, que debería parecer un poco inusual, porque su costo para ser vendido, es una cuenta de gastos. Por lo general, solo sube en la dirección del débito. Esta es una excepción a esa regla, por lo general. Porque si tenemos que acreditar el costo de los bienes vendidos, lo haremos de todos modos, porque vamos a hacer lo que sea necesario para que esto llegue a cero. No se trata del costo de los bienes vendidos. El costo de venta es solo una cuenta que estamos usando para eliminar esto, y la razón por la que está bien es porque está en el material para los procesos de toma de decisiones. ¿Bien? Así que eso es lo que estamos haciendo. Así que la entrada del diario es bastante sencilla. Una vez que sepamos eso, simplemente vamos a decir, está bien, necesito hacer que esto sea cero. Actualmente tiene un saldo deudor. Así que vamos a hacer lo contrario. Vamos a darle crédito para que baje. Así que voy a hacer clic con el botón derecho y copiar eso. Vamos a poner eso en la parte inferior en F5, haga clic derecho y pegue 123, los créditos van a ser para lo que sea que esté allí. Va a ser 380 y luego vamos a debitar algo. Tenemos que averiguar a qué vamos a debitar. Vamos a decir, me, menos ese número débito 380, podrías escribirlo allí. Vamos a decir, mmm, ¿dónde podría poner esta cosa? Deshazte de él porque no lo quiero allí para el próximo mod debería. ¿Qué tal aquí abajo, en alguna parte? Por lo tanto, fluye hacia las ganancias retenidas, y no tenemos que volver a verlo nunca más. Parece lógico ponerlo en el costo de los bienes vendidos, porque eso es lo que finalmente guía de todos modos en algún momento, hagámoslo. Por lo tanto, la cuenta de gastos de costo de bienes vendidos. Vamos a hacer clic con el botón derecho y copiar y otra vez. No tiene sentido pensar en la cuenta de gastos aquí y decir, ¿tiene sentido desde la perspectiva del costo de los bienes vendidos de alguna otra manera que no sea la que hemos discutido? Lo que significa que el costo de venta es una cuenta de gastos. Solo sube con una dirección de débito. Y luego vamos a grabar la parte superior de la fábrica del otro lado para llevarla a cero. Esa es la antepenúltima cuenta de activos. Así que vamos a ir aquí. Es justo lo que necesitamos en el lado del crédito. Estoy en la T30, donde decimos iguales. Voy a desplazarme hasta la última entrada del diario, y ahí está, 380 y entrar. Así que eso hace que el 380 se reduzca en 380 a cero. Ese saldo cero está ahora en los gastos generales de nuestra fábrica aquí. Así que logramos nuestro objetivo aquí. Afectamos el estado de resultados y afectamos la utilidad neta para este período de tiempo, lo que puede ser correcto o no. Podría estar mal. En cuanto al tiempo, debería ir allí de todos modos en algún momento. Ya sabes, es solo una diferencia de tiempo, con suerte, porque venderemos el inventario en algún momento. Pero está fuera de lugar en cuanto al tiempo. Debería ser bastante pequeño en relación con el resto de nuestra información cuando estuvimos, y no hemos registrado el punto de venta, lo que haremos más adelante. Por lo que debería ser pequeño en comparación, con suerte, con el resto de los números. Y, por lo tanto, está bien hacer eso, porque necesitamos hacer que esto sea cero para que podamos comenzar todo este proceso de nuevo en el próximo período de tiempo, el próximo mes.